Esto es mantener vivo Malvinas. El Jardín Municipal Número 14 lleva a partir de ahora el nombre de Soldado Marcelo Gustavo Planes. Se trata del cuarto establecimiento que recibe el nombre de uno de los héroes de Malvinas de esta ciudad. Para mí sin duda es un enorme honor, es un gran aliciente, es muy doloroso perder un hijo, pero bueno, a través de los años las cosas van cicatrizando y después lo que es hoy un dolor pasó a ser un orgullo de haber sido y de ser el papá de Marcelo Planes. Lo más importante es que no haya caído en el olvido, que él como otros 648 hombres que quedaron en Malvinas no han sido olvidados, que a 31 años de la guerra siguen estando en la actualidad porque no queremos que esto se pierda. La imposición del nombre Soldado Gustavo Planes surge del proyecto Un Nombre para mi Jardín de la Fundación No me Olvides. La Fundación surge a partir del 2008 con un viaje a Londres, donde empezamos a ver que los papás estaban sin hacer nada, lo teníamos medio olvidados. Ellos transformaron y nos demostraron su dolor en hechos solidarios, en hechos positivos, en cómo poder ayudar a los demás. Por eso decimos que los papás son como el junco. Se pueden torcer, pero no se quiebran. Entonces han transformado, y la muestra la tenés hoy acá, todo su dolor en bondad, en amor, en actos, es maravilloso. La Fundación no trata de imponer el nombre, sino que trabajamos durante un largo periodo con el colegio para que ellos sientan parte o nos pongan dentro del proyecto, porque hoy Marcelo no es solamente del papá. Hoy Marcelo es del barrio, es de la comunidad. Hoy Marcelo es un ángel que va a cuidar a todos los chicos del Jardín 14. 25 años de una institución es muchísimo tiempo, y el hecho de que nos hayan elegido para que lleve el nombre de un excombatiente de Malvinas, caído en Malvinas de acá de la ciudad de Mar del Plata, para todos es muy, muy importante. Realmente a la comunidad le gustó mucho, nos gustó mucho a las maestras, y nos hizo pensar en un montón de cosas que a veces tenemos olvidados de nuestra historia. Para quienes sobrevivieron a la guerra de Malvinas, que un establecimiento educativo lleve el nombre de un soldado, es un reconocimiento especial. Nosotros fuimos compañeros de él, allá en Malvinas, en la península de Camber. ¿Qué significa este reconocimiento? Mirá, nosotros venimos allá de Ciudadela porque creemos que esto es muy importante para siempre mantener viva la llama de Malvinas. Esto de imponer encima el nombre de Marcelo Plana, el cual fue nuestro héroe y héroes de todos. Entonces es bueno para que esa llama nunca se apague.